Letanías de la humildad. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser respetado. Líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado. Líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a los otros. Líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado. Líbrame Jesús. Del deseo de ser aprobado. Líbrame Jesús. Del temor de ser humillado. Líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado. Líbrame Jesús. Del temor de ser rechazado. Líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado. Líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado. Líbrame Jesús. Del temor de caer en ridículo. Líbrame Jesús Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús Del temor de ser sospechoso Líbrame Jesús Que los otros sean más amados que yo Jesús dame la gracia de desearlo Que los otros sean más estimados que yo Jesús dame la gracia de desearlo Que los otros crezcan en la opinión del mundo y yo disminuya Jesús dame la gracia de desearlo Que los otros sean escogidos y yo no Jesús dame la gracia de desearlo Que los otros sean ensalzados y yo desdeñado Jesús dame la gracia de desearlo Que los demás sean preferidos en todo y de mí no se haga caso Jesús dame la gracia de desearlo Que los otros sean más santos que yo Con tal que yo sea lo más santo que pueda Jesús dame la gracia de desearlo Concédeme Jesús, el conocimiento y el amor de mi nada Concédeme Jesús El perpetuo recuerdo de mis pecados Concédeme Jesús La persuasión de mi mezquindad Concédeme Jesús El aborrecimiento de toda vanidad Concédeme Jesús La pura intención de servir a Dios Concédeme Jesús La perfecta sumisión a la voluntad del Padre Concédeme Jesús, el verdadero espíritu de compunción Concédeme Jesús La decidida obediencia a los superiores Concédeme Jesús El odio santo a toda envidia y celo Concédeme Jesús La prontitud en el perdón de las ofensas Concédeme Jesús La prudencia en el callar los asuntos ajenos Concédeme Jesús La paz y la caridad con todos Concédeme Jesús El ardiente anhelo de desprecios y humillaciones Concédeme Jesús El ansia de ser tratado como tú Y la gracia de saber aceptarlo santamente María, reina, madre y maestra de los humildes Ruega por mí San José, protector y modelo de los humildes Ruega por mí San Miguel, arcángel Que fuiste el primero de abatir a los soberbios Ruega por mí Santos todos, santificados por el espíritu de humildad Ruegen por mí Oremos Señor Jesús Que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz Para ser ejemplo perene que confunda nuestro orgullo y amor propio Concédenos la gracia de imitar tu ejemplo Para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra Podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo Amén